Se puede, son las 10 y 40. Saludos, buenos días. Junior Espinal como siempre, trayéndole buenas ofertas desde aquí, desde el polo turístico más deseado que tiene República Dominicana y el Caribe, Las Terrenas. En este momento me encuentro en lo que es el Boulevard Turístico del Atlántico, a unos 2 kilómetros del centro de Las Terrenas y a unos 2 kilómetros de Playa Cozón. Bueno, estamos prácticamente a unos 15 minutos del aeropuerto internacional Juan Bosch, El Catey. Un sitio excéntrico, de verdad. Reitero, este es el boulevard. Por aquí nos vamos a Santo Domingo, Alcatey, Anagua, San Francisco de Amacurís. Esto es un terreno de 5.000 metros más o menos, más de 5.000 metros. Exactamente 5.025 metros cuadrados deslindado con su título. Aquí tenemos varias opciones. Una primera opción sería, si alguien lo quisiera completamente, esto es un terreno que se presta para las dos cosas, comercial y residencial. Porque toda la parte de adelante se puede tomar como comercial, entonces la parte de atrás, que como ustedes pueden ver, es un poquito alta. Miren el tipo de terreno que es, es un terreno totalmente de caliche, que el mismo caliche sirve para el relleno de aquí y hacer algunos solares allá arriba, que quedarían muy bien con la vista y se alejarían un poquito del ruido que provoca, pues, el propio boulevard. Reitero, esto es una oportunidad única. Recuerden que con el crecimiento que están teniendo las terrenas, la zona comercial va a empezar a tomar valor. Y estos terrenos que anteriormente, pues, no eran atractivos, pues van a empezar a ser los atractivos. De hecho, ya lo están haciendo. Ya los chinos están invirtiendo mucho aquí. Muchas empresas de Santo Domingo se están viniendo a instalar a las terrenas por todo lo que está provocando, pues, el desarrollo inmobiliario en la zona. Al desarrollo inmobiliario, pues, le viene detrás un consumo. Y ese consumo tiene que ser, pues, de alguna forma sustituido por la oferta. Y esa oferta, pues, lógicamente necesita este tipo de terreno. Así que aproveche, como le decía, hay dos opciones. Si usted quiere el terreno completo, tenemos una gran oferta. Tenemos a 110 dólares el metro cuadrado. Una ganga, ¿eh? Los terrenos en la parte comercial van a terminar siendo lo más caro. Porque por lo regular, lo que menos hay, porque se termina rápido. Todo lo que es frente de calle se va terminando. Entonces, van a terminar siendo lo más caro. Así que esto hay que aprovecharlo. Reitero. Si usted quiere los 5,025 metros, lo estamos dando a 110. Ahora, en el hipotético caso, que usted quiera solo una parte, pues, entonces tenemos un precio, sobre todo lo que es la parte de adelante, a 130 dólares el metro cuadrado. Pero, les repito, si lo quiere todo, los 5,025 son a 110 dólares. Si usted desea una parte, los de adelante, pues, lo estamos vendiendo a 130. Ya lo de atrás, a lo mejor, nos pongamos de acuerdo. Usted nos llama y aprovecha. Pero, como quiera el negocio, ya sea para la parte comercial, que usted lo compre completo, o si lo quiere comprar como inversión y subdividirlo, y luego entonces venderlo por lote, comercial y licenciar. Como quiera el negocio, porque, les reitero, estos son terrenos que se van a valorizar, que van a empezar a ser prácticamente buscados por todo el mundo. Y, en ese sentido, me parece que aquí es una buena inversión. Entonces, les repito, tengo aquí, en el Boulevard Turístico del Atlántico, a 2 kilómetros del centro de las terrenas, a 2 kilómetros de Playa Cozón, a 15 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Bosch, un acceso libre para llegar a todas las playas aquí de las terrenas. 5,025 metros, con su título delindado, un terreno firme. Hay que rellenarlo un poquito, pero es muy fácil de rellenar, porque con el propio material del terreno, pues, se puede hacer lo que se hace aquí, sin incurrir en más gastos. Dos opciones, comprarlo todo a 110, o comprarlo por lote a 130, sobre todo los de adelante lo estamos vendiendo. Así que aprovecho, y me parece que esto es una buena oportunidad, a la gente en Santo Domingo, gente en Santiago, o gente, por ejemplo, en Francia, en Canadá, o que está viendo las terrenas, no tan solo un tema inmobiliario, sino como un tema comercial, esto es un buen terreno, porque es híbrido. Usted puede hacer la parte comercial delante, y detrás puede diseñar sus residencias, sus apartamentos, o su casa. Así que llámenos al 829-632-4010, y aproveche esta oportunidad de este impresionante lote, que tenemos aquí, en el mismo boulevard, la misma entrada de la Serena, señores. Repito, 5025 metros cuadrados, con su título de slinde, listo para vender un buen terreno, un buen material, con buen material, muy buena ubicación. Todos los servicios, por aquí pasa el acueducto, por aquí pasa la energía eléctrica, no tendrá problema en ese sentido, y sobre todo la ubicación que tiene el terreno. No es tan accidentado, aunque es un poco montañoso detrás, pero incluso eso lo valoriza un poco más, porque los terrenos que van a quedar detrás, van a quedar con una vista muy buena. Así que aproveche. 829-632-4010, les repito, 829-632-4010, comuníquese con Junior Espinal Pelilla, y pregúnteme sobre este terreno que tenemos aquí, de 5.025 metros cuadrados, con dos opciones, comprarlo todo, por un precio de 110 dólares por metro cuadrado, o si quieres solo una parte, pues ahí nos ponemos de acuerdo, porque tenemos precios desde 130 dólares al metro cuadrado, en caso de que solo quiera una parte del terreno. Así que llámonos y aproveche esta oportunidad, de invertir aquí en el municipio turístico de Las Terrenas.